Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las chamarras para hombre, sin importar cuál sea su estilo o el modelo, son un imprescindible del armario masculino, independientemente del clima que haya. Son una prenda que nos puede servir para mostrar nuestra personalidad. No importa el modelo que elijas, no hay que olvidar que esta pieza cubre el cuerpo del viento y de las bajas temperaturas, que seguro llegarán por la noche. Por lo que tener al menos una ideal para el verano es imprescindible. Así que si quieres saber más, presta atención a la siguiente información que te traemos a continuación y toma nota. 1. Piel. Aunque es más bien reconocida como la típica chamarra de cuero, desde su aparición en 1928, fue originalmente creada en ese año para proteger a los motociclistas de los accidentes. Es por eso que su modelo más popular es la biker. Este tipo de chamarra adquirió cierta popularidad entre los jóvenes de los años 50 y la adaptaron a su look diario y ha sobrevivido hasta nuestra fecha. Dado que personajes ficticios y reales como Danny Zuko y James Dean han sido defensores y portavoces de este modelo de chamarra, volviéndola popular e inmortal. Han evolucionado y se han adaptado a cualquier tendencia, ya que casi todas las firmas las incluyen en su repertorio de moda. Así que, sin duda, no puede faltar en tu armario. 2. Algodón. Chamarra o sudadera, cualquiera que elijas. El algodón está fabricado de unas fibras suaves al tacto, con un tejido económico y multifuncional, lo que lo convierte en una de las telas más seguras y que gusta a la mayoría por su comodidad. La ventaja de esta prenda es que es de fácil cuidado, además de que son resistentes al agua demasiado caliente. Incluso las telas de algodón que no cuentan con un tratado especial, pueden plancharse hasta una temperatura de 200 grados sin que se altere en absoluto su estructura. 3. Mezclilla. ¿Y quién no tiene una en su armario? Las chamarras de mezclilla son una de las piezas principales que deben conformar un armario. Las ventajas de estas chamarras es que son muy versátiles y se ven bien con una amplia gama de combinaciones. En especial, si las combinas con colores oscuros, ya que su color claro hará destacar tu outfit. Además de que no necesitas preocuparte en exceso, se hace un poco de calor, ya que esta tela, al igual que los jeans, es transpirable, lo que la hace una muy buena opción. Aunque, esto por supuesto, no aplica a los climas demasiado calurosos. 4. Lona. Aunque comúnmente las chamarras de lona están asociadas al tiempo de lluvias, ya que esta tela protege de la lluvia por su impermeabilidad, también son ideales para usarse en lugares con un clima más cálido. Las chamarras de lona son muy versátiles y cómodas, ya que su tela no es tan gruesa como las anteriormente mencionadas, por lo que las hace una muy buena opción si lo que buscas es protegerte y sentirte ligero. Además, existen una gran variedad de modelos y estilos, así que estamos seguros que encontrarás la ideal para ti. 5. Gabardina. Aunque la gabardina no es una chamarra, siempre ha sido catalogada como una pieza única utilizada mayormente para situaciones formales. Está hecha de una tela resistente y consistente con una terminación nítida con resistencia al desgaste. La mayoría de los modelos de gabardina posee una cara lisa y otra acanalada en diagonal, pero esto no siempre es así. Una de las características principales que posee es la dificultad que se genera al realizar el planchado. Aunado a eso, es recomendable lavar a un ciclo bajo, secando a temperatura ambiente. Aunque cabe mencionar que muchas prendas pueden llegar a ser más delicadas, lo cual conlleva a un cuidado más riguroso. Sin duda, la gabardina es el modelo más formal de esta lista. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.